Hola chicas, bienvenidas al canal, espero que estéis muy bien, pues como he visto aquí en el título os traigo los pecados de este mes algunas cosas que he comprado y otras que me han regalado por mi cumpleaños y bueno, de aquí quiero mandar un besazo enorme a Conchi, que os dejo aquí su blog, no os lo podéis perder, ir a visitarla que hace unas manicuras de Conan y unas cupcakes, una de cosas y suben las fotos deluxe cuando te maquilles los ojos, que sabes que me gustan mucho y te lo pito siempre, suben las fotos deluxe que no os la podéis perder, que hace mucho que no nos vemos, tenemos que quedar pronto alguna mañana a tomar café que es que encima vivimos en el mismo barrio y no nos vemos, eso ya es delito, tengo ya delito yo que vivimos cerca y no nos vemos, pero bueno, a ver si quedamos alguna mañana pronto y tomamos cafecillo y también desde aquí quiero mandar un besazo enorme a Blanca de Instagram, que nos vimos por mi trabajo un besazo enorme y también a Miriam de Instagram, que también nos vimos en el Corte Inglés de Paseos a Gasta yo creo que eres Miriam en Instagram, si me equivoco rectifícame, vale, que nos vimos en el Corte Inglés de Sagasta y un besazo enorme también para ti, bueno desde aquí voy a enseñar cosillas eso que me he comprado bueno, como fue mi cumpleaños en abril, se me olvidó enseñaros que Sephora me regaló por mi Happy Birthday un pack de cuatro glosses súper chulos, uno así como rojizo, otro más rosica palo, otro tipo rosilla coral y otro así más nude, súper chulos, huelen genial y esto me lo voy a llevar para la playica, vale voy a echarlo ahí en el bolso, haces así en cualquier momento con el gloss para la playa súper chulo este de Sephora, me ha encantado bueno, para las chicas de Zaragoza, que vivéis en Zaragoza, que seáis de algún pueblo de alrededores que por algún motivo aparezcáis en Zaragoza, no os podéis perder, ir a Cabello Básico que tiene dos tiendas en Zaragoza, una en el Aftur y otra en el centro que os dejo aquí abajo la dirección de donde están y bueno, si vais a la tienda del centro de Cabello Básico encontraréis un pedazo de stand de NYX Cosmetics, que esto es un lujo en Zaragoza un pedazo de stand de NYX Cosmetics, habéis oído bien las chicas de Zaragoza NYX Cosmetics y un pedazo también de stand de Sleek, vale entonces fui ahí a mirar cosillas, quería mirar así las cosas y bueno, no hay nada mejor que estar en las tiendas, ver todo, toquetearlo todo en vivo y en directo ver todos los colores, vamos, ahí, estar en mi salsa, vaya, estaba ahí en mi salsa y bueno, tenía muchísimas ganas de comprarme el corrector HD de NYX Cosmetics porque se lo veía mucho ahí en Imeca Forever, vale, que os dejo abajo su canal esta chica es súper maja, de verdad y bueno, tenía muchísimas ganas porque ya lo sacaba mucho que era un corrector, vamos, que valía cada céntimo decía ella, me parece que decía eso, que valía cada céntimo que pagué, dijo Jenny y es un corrector de la buenísimo, no me esperaba que fuese así es líquido pero a la vez los tiendes, es súper cremoso la textura vale, os voy a decir aquí un swatch es que es una pasada de corrector porque además, a ver, que me trabó la lengua además de cubrir, o sea es que no me sale, sí, cubrir la zona, o sea la ojera, ilumina, o sea, es que es una pasada es de estos de NYX, los HD, vale el tono 04 es este de aquí y bueno, ese es líquido pero a la vez que los tiendes, de verdad difuminándolo, es que queda súper cremoso así muy suave, de verdad, deja la zona ideal porque a la vez que cubre, ilumina la zona y os lo recomiendo muchísimo, verdad ir a compráoslo es el tono 04 bueno, el que os vaya bien a vosotras pero yo uso el 04 y de verdad, está genial me lo compró mi madre porque fui con mi madre a cabello básico y me parece que costó 5,90 o algo así muy bien, está muy bien bueno, ya sabéis, si os queréis volver loca ir allí y comprar NYX y es líquido, y muchas más cosas también tienen Essence y más cosas bueno, qué más, qué más luego en Maquillalia también fui una pecadora cuando hicieron el envío gratis entonces cogí dos labiales que me voy a ir haciendo los swatches porque si no el vídeo ya vemos lo largo que se me va a hacer cogí tres labiales pero uno era para regalarlo entonces se lo he regalado a una persona entonces no lo tengo aquí en sí en vivo e indirecto para enseñaroslo pero bueno, ya os lo digo a ver, cogí el labial bueno, son así, el packaging es tipo al de MUA aunque supuestamente no es de MUA pero bueno, quién sabe aquí qué marca es cuál este es el Enchat que os dejaré el nombre ahí el Enchat este de aquí y ya os lo enseño el packaging es muy fullerillo es este de aquí mirad qué bonito había una chica por Instagram que me dijo que se parecía al Saint Germain o como se pronuncie de MAC yo creo que se le da un aire este al Saint Germain de MAC vale, porque es así un rosa palo pero yo creo que este tiene un punto más de morado y el Saint Germain no vale bueno, este de aquí es el swatch y el otro que compré vale es el Crime de la edición esa limitada el Crime Crimen a ver enfoca por favor Crime que es este pedazo de color también este de aquí aunque parezcan muy iguales no lo son es el de abajo el Crime este de aquí vale los voy a enseñar juntos porque es que no son iguales este de aquí es el Enchat y este de aquí es el Crime vale si veis uno es más oscuro que el otro a ver si lo veis bien vale y así pues súper bonitos aunque me gusta a mí más el Enchat o como se pronuncie si lo pronuncio mal luego cogí otro que era para regalar como os he comentado luego me cogí esto que le tenía muchísimas ganas igual está una cosilla un poco guarrilla el cajal este así vale que solo está este que es el negro y de verdad le he estado dando un pute vamos increíble me gusta muchísimo para Waterline aunque tampoco es que me dure muchísimo pero esto es un tono negro negro pero vamos negro negro es cremoso los labiales son bastante cremosos no duran mucho dos horas o por ahí pero bueno siempre existe el retocarnos los labiales esto es muy cremoso está genial mirar que negro me gusta para la Waterline y luego también me gusta para escurecer la cuenca vale la escurezco así lo difumino y me echo otra una sombrita negra encima de verdad me encanta es un producto que cuando lo gaste voy a comprar otro vamos sin dudarlo y bueno la cosa que más me ha enamorado de Makeup Revolution ha sido el Vivid Baker Blasher Hard Day o como se pronuncia el colorete este cocido este de aquí va el Hard Day lo tengo ya al packing super que se me han borrado hasta las letras de lo que lo he usado vamos este todos los días lo llevo ahora puesto a ver si veis así que así como que ilumina bastante es un colorete que da muchísima luminosidad al rostro cuando estemos morenas vamos nos va a quedar un rostro es que da un aspecto de buena cara o sea es super bonito el tono no sé describiros el color pero de verdad lo necesitáis en vuestra vida este tono de verdad lo necesitáis es que es precioso da una luminosidad increíble de verdad es que lo tenéis que comprar os lo juro esto es lo mejor que he probado ahora mismo de esta marca de verdad me da un a ver os dejo ahí el swatch ahí de verdad da mucha luminosidad da un rostro un aspecto de muy buena cara al rostro es como un rosillo amarronado de verdad cuando estemos morenas es que nos va a quedar ideal genial genial que más en Mercadona cambiando un poco compré el protector térmico vale porque es el que estoy usando está muy bien calidad precio la espuma esta de afeitar es la que uso siempre para las piernas está muy muy bien ir así un poquillo rápido porque veo que se me va a hacer largo bueno en Carrefour me volví a coger el tónico este para piel mixta grasa un euro está genial este de aquí de piel mixta grasa genial genial en Carrefour también cogí otro 3x2 que me lo dijo Paloma del canal Palomator83 que os dejo abajo su canal que es que esta chica es pura amor vale me cogí un 3x2 del agua micelar que me salió una gratis que más a ver me cogí estos discos de Carrefour vale que son mejores que los otros de discount estos llevan aloe vera me parece que cuestan 90 céntimos os voy a enseñar alguno para que lo veáis yo creo que son mejor que los otros vale así estos de Carrefour con aloe vera están así cosidillos o no lo sé es que voy sin las gafas no sé si tienen el pez punteado o no pero bueno que no se despeluchan así por así es un Carrefour luego en Alcampo porque veía muchas chicas y cogíais estos geles y tal a veilla es que no me acuerdo mucho de su cara les lo dejaré abajo veía o algo así les lo dejaré abajo enseñaba mucho estos geles de Alcampo de Sanco o como se pronuncie bueno esto es una pasada porque esto huele igual que el musel cuesta me parece que era 1,79 euro esto es vamos gloria bendita vamos esto es musel esto huele como el musel o sea ya podéis ir corriendo como locas a comprarlo y este de aquí que huele a coco vamos huele a coco increíble este aún no lo he usado en la ducha pero el otro si huele pero musel musel o sea una pasada me he quedado con esta marca increíble luego este Body Milk vale que me lo cogí también con Argan y eso huele genial huele como a coco y ahora me lo he hecho y al día siguiente es que me sigue oliendo la piel o sea es que es una pasada un euro y poco 89 me parece que era muy barato este también os lo recomiendo viene medio litro y en los geles vienen 750 luego me cogí este quita esmaltes que me lo compré porque es chiquitito para llevarlo de viaje está genial me costó 60 céntimos y bueno es el más barato que hay del campo pero me lo compré porque el envase es chiquitito y digo para llevarlo de viaje y rellenarlo está muy bien luego también compré esta crema corporal de limón con albahaca que digo para el verano va a estar genial la tengo sin usar pero supongo que serán tipo a las del Mercadona o así parecidas y uno de al campo también me compré estos discos que los recomiendo muchísimo estos discos de algodón de al campo vienen 110 y cuestan 67 céntimos solo me encantan son los mejores que he probado y os los recomiendo muchísimo muchísimo estos de aquí que más luego por mi cumpleaños quería también un secador nuevo porque digo así ya lo tengo para cuando tenga mi propia casa este de aquí está genial lo compré en Carrefour tiene 2300 W de estos que ahora no sé cómo se llama es de esto con iones que te deja súper brillante el pelo no pesa nada y enseguida te secas la melena de león que tengo yo o sea te la secas enseguida de verdad está muy bien me costó 30 euros y me apetecía pues tener otro secador pues si se me rompe el otro y así ya lo tengo para mi propia casa cuando sea y me compre casa luego una amiga de mi madre desde aquí un beso enorme angelines no sé si me verán los vídeos yo creo que no que no los ves pero bueno me regaló un pedazo de bolso vamos es que me tiene enamorada este bolso este bolso mirad que precioso es de piel súper chulo mirad lo veo muy elegante me encanta es así tiene muchísimos bolsillos dentro yo sí bueno me encanta este bolso si veis este bolso por Zaragoza ya sabéis es la Sara que lo lleva ay por favor y bueno que es que me río me ha gustado muchísimo que más que es que luego me olvido de cosas me olvido cosas y no puede ser y bueno ya por último voy a dejar lo mejor desde aquí de verdad quiero agradecer muchísimo a Conchi a todo el equipo de perfumerías gota y a Gema de verdad muchísimas gracias por todo estoy muy agradecida y os quiero comentar que el pasado bueno el día 8 de mayo hicieron un evento por la tarde en perfumerías gota vale que para las chicas que no lo conozcáis tenemos varias en Zaragoza pero bueno en concreto hace poco abrieron la de la calle Don Jaime I número 14 vale y bueno no pude asistir me hubiera encantado ir contigo Conchi y bueno al día siguiente fui porque quería hacer unas fotos en el blog me quiero informar de las marcas que venden os lo quería comentar porque sabéis que siempre os comento las nuevas tiendas que hay en Zaragoza que han puesto y me gusta compartirlo con vosotras bueno me fui a informar a ver pues como había sido el evento quería saber que marcas tenían en tienda vale que cosas venden o sea quería informarme en si de todo de las marcas que tenían y fui estuve haciendo fotos que os dejo abajo el post en mi blog vale y bueno para nada me esperaba que me obsequiaran con todo esto de verdad me quedé desde aquí de verdad nos lo agradezco muchísimo de verdad se portan muy bien una excelente atención de verdad muchísimas gracias y bueno no pude ir al evento pero fui al día siguiente y os quería comentar un poco que lo tengo todo en el blog vale más detallado para que sepáis que marcas tienen y todo pero lo quería enseñar un poquito así rápidamente vale tiene Lola Makeup de verdad está increíble tiene un stand por los dos lados con muchísimas cosas bases de maquillaje sombras pincelería muchísimas cosas y bueno este pintaguñas es precioso sobre todo para pintarnos las uñas en verano este color así como borgoña es el tono red cherry vale es precioso 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 me encanta a mí pintarme las uñas de los pies con este tono para el verano a ver así es que es muy bonito mira que chulo es así un borgoña oscurito y queda genial este tono para mí es muy elegante para las uñas luego también esto de Bunjoas que es la máscara y el lápiz súper negro cremoso dejo una mirada pero vamos negro negro intensa pero de verdad pasaos por el blog que veis todo muchísimo mejor vale luego está tiene esta tiene en Siseido tiene el stand de Clarins de Clinique tiene L'Oreal tienen muchísimos perfumes cosas de cuidado facial tiene esta marca Twist o como se pronuncia vale Trendy Cosmetics Twist vale es una marca que está pegando fuerte de verdad tiene unos packaging muy elaborados muy buena calidad precio un producto muy bueno muy bonito todos los acabados y me recuerda muchísimo a Urban Decay esta marca de verdad muchísimo muchísimo no me digáis que no son bonitos los packaging pero lo veis mejor en el blog vale esta es una máscara de pestañas esta es la marca Twist o como se pronuncia luego este eyeliner es que mirad que packaging más bonitos que he trabajado si esto es la cacharrita de cartón solo vale el envase de cartón pero mirad que están súper elaborados os voy a enseñar aquí que esto es el eyeliner pero lo veréis todo mejor en el blog mirad que packaging más elaborados no me digáis que no vale increíble increíble yo aquí también mirad que packaging este es de un pintalabios mirad que bonito os voy a enseñar aquí el pintalabio es que mirad que packaging increíble súper bonitos muy veraniegos muy colorido muy vibrante esta marca Twist tiene unos colores que de verdad en otras marcas no los podréis encontrar son muy especiales los veo yo mirad que bonito este color para el verano o sea estás moreno te aplicas este tono naranja y vamos triunfas pero que triunfas no veas este es el tono Adventuring Orange súper bonito esta sombra ya vamos esto es puro vicio pero lo enseño mejor en el blog mirad que packaging es que me recuerda a Urban Decay así con los nombres si os fijáis por dentro también tiene no veis así letritas dentro de escrito es que súper elaborados muy cuidado en los packaging mirad que sombra tan bonita y que elaborado el packaging que cuidado es que tiene una calidad precio increíble de verdad muy buena mirad que bonita pero la veréis muchísimo mejor todas las cosas en el blog todos los swatches todo para poderos informar de verdad es que está genial genial luego también tienen Wet n Wild para las chicas de Zaragoza tenemos Wet n Wild al alcance de todas Wet n Wild he estado probando varios productos lo veis todo mejor en el blog lo veis muchísimo mejor en el blog pero de verdad quiero destacar que este eyeliner de verdad es waterproof waterproof o sea esto es una pasada me ha gustado muchísimo muchísimo además es que haces un trazo muy o sea que yo creo que cualquiera persona que se esté iniciando en el mundo del maquillaje y no sepa hacerse muy bien la la delinearse el ojo yo le veo este de aquí es este de aquí súper negro de verdad dura muchísimas horas este eyeliner la punta es durita y fina se lo va a hacer muy bien si no sois muy expertas haciendo el delineado de verdad os va a ir muy bien porque es que de verdad está muy bien el trazo está genial me ha gustado muchísimo está muy bien lo podéis adquirir ahí bueno os voy a enseñar así más cosillas la paleta esta me he maquillado por tercer día hoy con esta de Wet n Wild que es esta de aquí súper bonita en estos tonos así pastelito así moraditos rositas geniales me he hecho me he delineado con la moradita oscura con esta de aquí me he echado el ojo de la ceja a esta y he juntado luego esta morada con esta para hacerla así de sombra por el párpado y esta para delinearme lo que es el ojo por arriba y por abajo y verá increíble deja un un colorido me ha gustado muchísimo de verá pasaros por mi blog que lo veréis todo más detalladamente es que no quiero que salga muy largo el vídeo luego también esta paleta de correctores genial porque tenéis aquí en una paleta todo correctores os lo podéis llevar de viaje genial genial esta base de maquillaje la Coveral también de Wet n Wild yo tengo los polvos y estoy encantada mirad tengo aquí los polvos que me compré de Wet n Wild que os los enseñé y estoy encantada con estos polvos luego también esta máscara de pestañas la Mega Impact pero lo que no la quiero empezar aún porque tengo varias máscaras empezadas ya este super lápiz que es interminable negro negro es que es super negro negro pero lo veréis mejor abajo en el blog este colorete que es el Heather Silk super pigmentado muy sedoso al tacto y verá pasaros con el blog veréis todo mejor y verá para las chicas de Zaragoza pasaros también por perfumerías Gota porque tenéis marcas que en Zaragoza son difíciles de comprar o en muchos sitios no podemos adquirirlas ni online tampoco como Lola Makeup esta marca nueva Twist que es que de verdad tiene unas cosas unos packaging increíbles mirad que preciosidad de packaging tenéis también Wet n Wild tenéis muchísimas cosas en esta tienda es un trato personalizado os van a ayudar muchísimo y bueno espero que os haya gustado este vídeo cualquier cosa no tenéis en comentario por aquí abajo pasaros por el blog que veréis todas las fotos muy bien gracias por estar aquí y quiero agradecer de verdad a perfumerías Gota a Gema y a Conchi le dan muchísimas gracias por todo y bueno nos vemos próximamente en otro vídeo espero que os haya gustado chao chau chau